Buenas noches profesor. Buenas noches profesor. ¿Me escuchan ahí? Muy bien. Sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Hay una cuestión de... de ver el tema, las disculpas del caso con el... bibliotecólogo que tenía la sesión con ustedes de capacitación sobre la cuestión de la biblioteca. Pero bueno, aquí estamos para continuar con la sesión. Es importante que ubiquen los libros y el material del recurso de información que cuenta la biblioteca así no sea tan actual. Ahí hay libros inclusive de Margaret Proctor, ¿Cierto? Margaret Proctor, ¿de dónde es? ¿Y Michael Cook? A ver... Inglaterra. Inglaterra, profesor. Muy bien. Ellos son los grandes hacedores de su famoso mat. Manual de descripción archivística. ¿No? Son uno de los pioneros, imaginas. Y eso es ya en la década de los... de los noventa todavía. Y que recién en los dos mil fue que nosotros pudimos ver el tema en... aquí en... en Latinoamérica, ¿no? Gracias, bueno, siempre al esfuerzo de España y hoy también, obviamente, con otros... con otros... con otros esfuerzos. Bueno, tengo... una buena noticia que darles, ¿no? La buena noticia que darles es que... eh... ya no hay alumnos en rojo. ¿Cierto? No sé si me entienden, alumnos en rojo. Gloria a Dios mío, profesor. Mm-jú. Pero... Qué bueno, profesor. Pero... 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 todavía hay alumnos en amarillo. Presente, profesor. Así es que... ¡Ay, profesor! Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Está haciendo difícil. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. No, es que... Sobre todo por el tema... hemos quedado por el tema de la participación que tienen ustedes respecto de... con respecto al parcial profesor para sumar tu pregunta obviamente acuérdense que las prácticas que yo les estoy diciendo que no son obligatorias y que suman principalmente suman para los alumnos que se encuentran con estas cuestiones de poder ver el tema de aumentar sus evaluaciones entonces por ejemplo y se lo voy a decir así todos somos aquí transparentes por ejemplo Patrick Agurto ya está en zona verde ¿no es cierto? Carol Buendía también Roberto Calla también Juan Obando también y Roxana Zuni también ¿no? los demás los demás que no he nombrado y que me imagino que saben quiénes son todavía le falta un un poquito más un poquito más ¿no? por ejemplo el trabajo del video lo han presentado muy pocas personas ¿no? lo del trabajo de ISAR si lo han presentado la mayoría ¿no? que necesitaba puntos pero no justamente aquellos de repente un par que necesitaba puntos y que no lo ha hecho ¿no? es cierto entonces Víctor ya dijo que era bueno profesor yo también le pido tu trabajo de ISAR y el video ninguno de los dos profesor mucha carga laboral se me puede profesor con todo respeto profesor de ISAR sigo avanzando sigo avanzando no, no, no acuérdate acuérdate una cosa el ISAR era sobre la ATU el trabajo dice no confundamos no confundamos los trabajos adicionales son para las personas que necesitan puntos en ese caso hicimos un trabajo de ATU se los dije los que necesitan puntos por favor envíenme a eso me refiero vimos un video igual le dije los que necesitan puntos por favor envíenme su comentario eso no se trata del trabajo personal que tenemos que hacer de ISAR ni del trabajo en grupo que tenemos que hacer de ISAR que eso es para todos eso es obligatorio a lo otro es que ahí ahí por favor las cosas un poquito este un poquito claro ¿qué pasó Roxana? ¿por qué la carita es que pensé que no había salido de un error? muy bien entonces Víctor ahí por favor sí sí profesor de la ATU y dividido profesor lo estoy copiando perfecto profesor una pregunta disculpe usted eso de la ISAR mire disculpe usted la ISAR ya ISAR este lo estoy gozando los dos al mismo tiempo y también de mi de mi personal es también esa parte claro está pero la ISAR yo estoy gozando sobre el parque de la leyenda estaría bien ¿no? claro de la ISAR de la ISAR es lo que has avanzado la primera parte de ISAR y si ISAR hiciste del parque de la leyenda ahora lo vas a complementar con la ISAR también de la misma de la misma entidad ya si lo casi lo tengo listo profesor los dos ya no sé por eso le dije el otro día si le puedo presentar en su correo personal en su correo claro institucional de la ISAR para que me lo vaya codijiendo porque a veces uno cree saber profesor pero usted sabe más porque lo conozco desde 2012 profesor y siempre conoce más ahí ok claro de todas maneras yo ya he dicho se valora el esfuerzo así es estoy trabajando profesor porque también se me ha complicado porque mi jefa es de los interiores y no a usted lo voy a conocer muy buena gente pero en detalle yo tengo metas y a veces me quedo hasta la una de la mañana trabajando no me deja no me deja yo trabajo de moto me levanto a las 5 me levanto a la una y duermo a la hora que tengo sueño a las 11 de la mañana hasta las 12 a veces a las 4 hasta las 5 de la tarde me levanto y sigo 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 porque tengo que cumplir y también con todo respeto este último ciclo de derecho también otra cosa que me complica proyecto de texto todo se te ha apuntado sí pero yo sé que yo sé que el próximo año yo sé que el próximo año el próximo ciclo va a estar mucho mejor va a estar mucho mejor súper 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 porque no va a tener porque va a quedar mejor con la ena es más fácil próximo docente no no señor profesor más que todo yo soy práctico no soy tanto de teoría porque se me complica en la práctica sí para 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 enseñar hay que ser práctica y hay que hacer teoría también sí profesor sí lo conozco un poco pero más bien agradezco por su tiempo yo este voy a tratar de hacer el video y la quizás a tu profesor voy a hacerlo y entonces inmediatamente o día lo voy a mandar ante la dos disculpe usted profesor no 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 muy bien muy bien y por favor este Gonzalo también que pasa Gonzalo ninguno de los dos temas está Gonzalo no está conectado por favor su grupo hágales saber hágales saber entonces si yo necesito por ejemplo este Gonzalo está en tu grupo no Melisa sí profesor ya yo necesito que les ponga la próxima la próxima vez que ustedes que ustedes presenten lo de la ISAR sí ya sí profesor no se preocupen ya porque la única forma en la cual ustedes pueden demostrar que han superado el curso es justamente demostrándolo a través de sus exposiciones muy bien entonces esa es la la buena la buena noticia entonces vean que es simplemente ponerle un poquito más de un poquito más de empeño no he visto con grata con grata sorpresa que la mayoría lo ha hecho y eso está muy bien dice mucho mucho de ustedes no entonces vamos a continuar con con el tema de de ISAR ¿no? ¿en qué en qué en qué área nos habíamos quedado? a ver Alan ¿en qué área nos habíamos quedado? Alan ¿qué pasó con él? profesor disculpe a esta hora Alan a veces está saliendo del trabajo y como no tiene internet en el celular se demora en conectarse hasta que llegue a su casa wow eso sí yo creo que voy a decirlo en la escuela se llama explotación a laboral mucho miren la hora que sale sí lo que pasa es que en el caso de él no tiene internet en el teléfono por eso no se puede conectar en el carro ok muy bien entonces a ver nos habíamos quedado en esta área ¿no es cierto? que es además el área número número 3 ¿no es cierto? ¿cuáles son las dos primeras áreas que habíamos visto? identificación y descripción y del área de identificación ¿cuáles son los elementos obligatorios para cuál? profesor bueno la identidad la identidad perdón y el tipo de identidad que puede ser persona familia o institución y el el nombre el código perdón el código diferencial perdón nombre correcto completo nombre ¿cómo se diría? nombre a ver ¿quién lo ayuda? forma autorizada del nombre nombre ah sí es muy bien ¿quién lo dijo? ¿cierto? es el nombre Gerson muy bien Gerson es el nombre formal la segunda en la segunda área ¿no? que estamos hablando de a ver a ver a ver a ver a ver Michelle la segunda área ¿cuál es el elemento obligatoria? sí profesor buenas noches es fechas de existencia fechas nada más fechas fechas ¿no? ¿y las fechas a qué se refiere? ¿a fechas de qué? profesor sí profesor pero en la ISAT sale el nombre fecha pero en la norma de la ISAT ¿no? sí sale el nombre completo fechas de existencia fecha de existencia ya perfecto ¿a qué se refiere Michelle con fechas de existencia? podría ser cuando se inició la entidad cuando comenzó sus labores y si es una persona su fecha de nacimiento ok perfecto todavía no hemos llegado hoy vamos a entrar a esa área ¿cuál sería? ¿cuál sería? ah ya ¿y el área de relaciones a qué se refiere? este Ana Sofía ¿el área de relaciones a qué se refiere? sí profesor ¿me escucha? sí sí ya ok el área de relaciones es fecha de nacimiento ok todavía hemos llegado a un tiempo es que estoy con otro el área es en la descripción de las las relaciones de las personas por ejemplo hijos padres madres madres en el caso de personas y en el caso de ¿me escucha? sí sí te escucho ah ya ok ya y en el caso de empresas este sería sería pues este con otros símiles ¿no? con otras empresas ¿no? ok en general en general este campo justamente esta área que se denomina de relaciones es identificar ¿no? aquellas instituciones con las cuales nosotros nos relacionamos y saber cuál es ese tipo de relación que tenemos con ellos ¿no? y hacer una pequeña descripción hacer una pequeña cuestión de detallada también de las fechas etc ¿no? y entramos a la cuarta área que es el área de control ¿a qué se refiere el área de control? tanto en la norma ISAT como en la norma ISAR ¿a qué hemos concluido cuando hablamos de área de control? a ver a ver a ver a ver profesor ¿puede ser donde especificamos las normas que usábamos? ya pero en general ¿a qué se refiere un área de control? a ver Patrick ¿a qué se refiere el área de control? ¿control de qué? Patrick ¿está Patrick? ¿no? Roberto Roberto ¿tampoco? Roberto a ver Nelly profesor en el caso de Roberto está recuperando horas en el trabajo por eso está como que un poco desconectado wow ya Nelly ¿tampoco? Nelly profesor dígame ¿a qué se refiere con área de control? ¿qué es un área de control? de manera general así es de manera general podría podría ser el tema de como justo no quiero redundar en la palabra pero se podría decir este cómo controlar los procesos archivísticos o los procesos que se realizan dentro de un archivo no pero aquí hablando sobre las normas tanto ISAT como ISAR a eso me refiero ¿qué es las normas se juntan? a ver Natalia profesor disculpe buenas noches ¿qué tal? bueno profesor con lo de la norma ISAT lo que nosotros vimos dentro del área de control que se puede asemejar con la norma ISAR es sobre los datos sobre la nota del archivero las reglas o normas que lleva por cuál nos manejamos en este caso sería la norma ISAR o alguna u otra norma que se haya presentado antes de la norma ISAR al igual que la norma ISAT también se habla sobre la fecha de la descripción en dónde fue iniciada en qué tiempo y hasta qué fecha le dieron la finalización o puede estar haciendo no sé si se va bien el tiempo pero así como así como así como así como vimos este tema de identificador de registro de autoridad y lo tradujimos ¿no es cierto? ahora voy a preguntar profesor sí disculpe en el área de control es donde vemos la parte también de estilo con ISAR que era P AC creo que también se codifica en el área de control ya pero de manera general ¿qué significa el área de control? el área de control es el área en la cual yo voy a gestionar la manera en la que estoy elaborando mi instrumento ¿ok? en ISAR ¿qué hacía? también en ISAR en el área de control gestionaba la forma en la que estaba elaborando mi instrumento descriptivo respecto de un fondo de una sección de un documento determinado ¿cómo lo gestionaba? ah decía ¿quién lo estaba elaborando? decía ¿cuándo estaba elaborando ese instrumento? ¿no es cierto? decía ¿sobre qué norma me he basado para hacer ese instrumento? ¿estoy hablando del documento del fondo de la sección? no estoy hablando de la forma como estoy formulando mi instrumento descriptivo en ISAR ¿se dan cuenta? lo mismo voy a hacer en ISAR en ISAR lo que voy a hacer es ¿cómo estoy gestionando ¿no? mi instrumento en este caso mi registro de autoridad que ya hemos dicho que es un instrumento ¿no? que es una ficha ¿cómo la estoy gestionando? igual voy a tener códigos y eso adelantó ahí Miguel voy a tener un código un identificador etcétera ciertos criterios que vamos a tener pero yo lo que deseo que vean es esto las normas descriptivas van a tener estas dos grandes partes varias áreas una, dos, tres, cuatro que se encargan exclusivamente de decirte cómo hacer para describir lo que estás escribiendo sea un documento sea una una entidad o sea una función y va a tener exclusivamente un área de control donde tú vas a poner ahí los detalles de cómo gestionaste o cómo hiciste valga la redundancia para hacer ese instrumento se dan cuenta separen siempre esos dos campos el área donde hago mi trabajo técnico totalmente ¿no? y la otra donde hago mi trabajo administrativo ¿a qué fecha es hoy día? ¿cómo me llamo yo? ¿qué normas estoy usando? etcétera ese es el trabajo administrativo ¿se dieron cuenta? ¿sí? sí profesor sí gracias ya con esto que quede claro siempre entonces en un área de control no voy a poner pues sección fondo para si se trata ISAT ¿no? en un área de control tampoco voy a voy a poner qué tipo de relación tengo ¿no? cuando hablo de ISAT porque eso corresponde a otras áreas dentro de la norma ¿ok? muy bien entonces aquí justo tenemos el último de los cuatro elementos obligatorios que nos pide la norma la norma ISAR ¿es cierto? ¿cómo se llama? identificador del registro de autoridad a ver ahí por favor este ¿alguien? sí profesor sí Víctor por favor gracias profesor 5.4.1 identificador del registro de autoridad objetivo identificar el registro de autoridad de forma inequívoca dentro del contexto en el que va se va a utilizar regla dar un identificador único al registro de autoridad de acuerdo con las convenciones locales y o internacionales si el registro de autoridad se va a utilizar internacionalmente precisa el código del país en el que se elaboró el registro de autoridad de acuerdo con la última versión de la ISO 6166 códigos para la representación de nombre de países cuando el autor responsable del registro de autoridad sea un organismo internacional se utilizará su correspondiente código de identificación en lugar del código del país ejemplo ES47161 AGSRA 00001 España archivo general de Simancas nota para el registro de autoridad consejo de guerra muy bien 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 gracias entonces el registro de autoridad miren estamos en el área de control el registro de autoridad me permite tener controlado me permite tener ordenado todas mis fichas que voy a hacer ¿no es cierto? desde la primera ficha hasta la última que haya elaborado entonces estoy ordenándome ¿cómo lo hago? identificándome tienes que identificar cada ficha si tienes normas que procedan perfecto por ejemplo para el caso de la ATU ¿no? ¿quién se lanza a decirme un registro de autoridad? ¿no lo entendí? ¿no lo entendí? disculpa para el caso del ATU ATU que vimos ¿cuál sería su registro de autoridad? a ver sí Ana Sofía ¿lo que se ha del RUC? ¿el RUC? no el RUC ya vimos que está en 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 la parte de de identificación ¿no? aquí ¿cómo vamos a hacer? aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con identificador en ISAT ¿no? pero aquí estamos en la parte de control ¿qué ponemos? ponemos P como Perú ¿cierto? ¿cierto? de ahí ponemos el el slash y de ahí ponemos ¿quién está haciendo pues este registro de autoridad? en este caso ¿quién hace el registro de autoridad de autoridad de la ATU? Ministerio de Trump ¿quién hace el registro de autoridad de la ATU? la propia la propia la propia institución entonces diré P slash ATU 01 por ejemplo entonces estoy diciendo ah por si acaso este registro de autoridad corresponde a la ATU y es su ficha número 1 entonces ya con eso le estoy dando ahora vamos a ver los ejemplos que ya se han plasmado con eso le estoy dando la identificación a ese reporte a ese formulario a ese instrumento a esa ficha que le hemos denominado ya la codificamos se da cuenta poniéndole el código del país y la el archivo la entidad que está haciendo el registro de autoridad más entonces es lo que poníamos en la primera parte no para el fondo así es claro algo parecido algo parecido aquí pero nada más que ataca en el punto 4 en el punto 4 una consulta porque son en el área de relaciones solamente hay dos ¿no? dos puntos el nombre del dictador de las instituciones y naturaleza de la relación son esas dos ¿ahí? como nosotros son varias ¿cuáles? nombre identificador de la institución naturaleza de la relación descripción de la relación y fecha de la relación son cuatro elementos muchas gracias ok entonces una vez que identificamos que además es este un elemento obligatorio ¿no? ¿no? y justamente ahí nos dan los códigos de países que podemos utilizar ¿no? vienen los identificadores de la institución que en este caso ¿no? ya lo hemos nombrado en el en el en el identificador del registro de autoridad de alguna manera ¿no? como AGS aquí como archivo general de Simancas por ejemplo pero que aquí en este en este en este elemento lo vamos un poco a a detallar con más con más pulcritud ¿no? entonces decimos identifico a la institución que está haciendo el registro de autoridad que también puede ser la misma institución ojo entonces a ver por favor ¿quién lee? sí adelante por favor ya profesor identificadores de la institución objetivo identificar el servicio responsable de la creación del registro de autoridad regla indicar la forma autorizada completa del nombre del servicio responsable de la elaboración del registro de autoridad o de forma alternativa registrar un código de identificación del servicio según la norma nacional o internacional de codificación de los servicios incluir la referencia a cualquier sistema o sistemas de identificación utilizados para identificar los organismos selecto ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que ha pasado aquí por ejemplo ¿no? ahí dice identificar o no es cierto ya sea con un código o el nombre de la institución que está haciendo el registro de autoridad que está haciendo que está elaborando el registro de autoridad por ejemplo ahí está en las dos primeras líneas da ese resultado en un caso dice ya el nombre de la entidad que está haciendo el registro de autoridad es el archivo general de CIMATRAS ¿cierto? ah pero ¿cómo se codifica? también lo puedo poner como su código ah su código es S47 161 AGS según la ISO 155 11 ¿no? ¿y qué está haciendo el archivo general de CIMANCAS? hay que darle el contexto a está haciendo el registro de autoridad para el consejo de de guerra ¿pero estoy hablando del consejo de guerra aquí en el área de control? no aquí estoy hablando de cómo estoy gestionando cómo estoy formulando cómo estoy elaborando mi registro de autoridad por eso es que digo quién hace así como poníamos quien elabora el AISATG es Juan Pérez ¿no? no poníamos nuestro nombre igualito aquí lo que voy a colocar es la entidad que está elaborando el 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 registro de autoridad ¿sí? siquiera justo le iba a preguntar a eso profesor entonces si del archivo personal colocamos nuestro nombre así es así es si lo estamos elaborando nosotros mismos tú mismo estás haciendo tu propio tu propio registro de autoridad ahora si eso te agrega valor acuérdense acuérdense si eso te agrega valor a la descripción o no te agrega valor a la descripción si no te agrega valor entonces no consideres el elemento ¿no? acuérdense que supongo que sí solo cuatro cuatro elementos son obligatorios ¿no? si ya yo he puesto mi nombre arriba en la parte de 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 identificación volverlo a colocar ¿no es cierto? si es que yo mismo estoy haciendo mi propia ficha para mí ¿no? si es que crea valor por eso le vuelvo a repetir lo coloco ¿sí? ¿no? porque también puede ser que otra persona esté haciendo de un personaje famoso su su ficha y no hay ahí si sería necesario que lo coloque porque quiero saber quién es el que ha elaborado esta ficha ¿no? muy bien es válida la observación quiero muy bien entonces ya tengo identificador de registro de autoridad tengo identificador de la institución reglas y o convenciones ¿no? ¿de qué cree que se trata este punto? a ver ¿quién debe por favor? sí por favor adelante reglas y o convenciones objetivo especificar las reglas y convenciones nacionales o internacionales aplicadas en la creación de registro de autoridad de archivos regla mencionar los nombres de las convenciones o reglas aplicadas y cuando sea necesario las fechas de edición o publicación precisar claramente las normas que se han aplicado para elaborar la forma autorizada del nombre hacer referencia a cualquier sistema de adaptación utilizado para identificar las fechas en este registro de autoridad ok muchas gracias ¿con qué elemento de la ISAD es parecida o es igual? a ver busquen busquen ¿con qué elemento de la ISAD es parecida o es igual? de reglas o normas reglas o normas ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que tengo que colocar aquí en este en este elemento? y ahí está el ejemplo obviamente para hacer este registro de autoridad me he basado en la famosísima norma ISAR CPF y lo coloco tal cual como colocaba ¿se acuerdan? norma ISAT ¿no? me he basado en esta norma para hacer obviamente mi ficha ISAT ¿no? eso es lo que lo que nos pide la lo que nos pide el elemento ¿no? y algo que algo que agregar aquí es la cuestión de que cuando nos dice convenciones acuérdense que más arriba siempre nos decía no si tienes alguna otra norma si tienes alguna otra este reglamentación dada para hacer algún tipo de denominación de identificación de registro que estás utilizando aquí entonces en este elemento reglas y convenciones es necesario que lo que lo nombres ¿no? es algo parecido cuando hacemos por ejemplo nuestra base legal ¿no? cuando hacemos nuestras directivas ¿no es cierto? ¿en qué me baso para yo hablar de todo lo que estoy hablando en mi directiva a en mi base legal? ¿qué me dice esta norma esta otra norma esta otra norma en eso me baso no se pone no se pone disculpen la palabra por las puras o por mencionar si no se colocan porque estoy haciendo uso de esas normas para hacer para hacer esta descripción en este caso es algo similar no se está usando todos estos estándares estas normativas estas reglas conjuntamente con la norma ISAR-CPF para hacer esta descripción en nuestro caso si no tenemos más normas que la propia ISAR pues se coloca la ISAR ¿no? pero yo creo que a la por ejemplo mínima la usar el nombre de el nombre de PE ya por ahí ya sé que debo usar la ISO ¿no es cierto? ¿qué ISO debo usar? la ISO 3166 ¿no es cierto? mínimo ya ustedes deberían de colocar eso ¿ok? muy bien otra norma otro elemento de control estado de elaboración ¿no? ¿cuál es el estado de elaboración de esta fichita que estoy haciendo de esta entidad llamada por ejemplo quien lee por favor sí sí por favor adelante Marden ha levantado la mano sí Marden sí el estado de elaboración objetivo indicar el estado de elaboración del registro de autoridad de forma que los usuarios puedan entender la situación actual de este regla precisar la situación actual del registro de autoridad indicando si el registro es un borrador si está finalizado y o revisado o eliminado ok perfecto ¿en qué situación muchas gracias Marden ¿en qué situación se encuentra mi ficha? ustedes pueden ver ahí varias denominaciones una dice está finalizada una dice está revisada otra dice está con una versión preliminar otra ha puesto una cuestión mucho más amplia dice no publicada con el visto de la dirección de los archivos de Francia o sea ya está autorizado para que se para que se publique entonces es el estado es la situación es cómo se encuentra yo puedo poner está en proceso porque todavía lo estoy lo estoy finalizando o está en revisión todavía no está revisado etc. entonces ese es el ese es el estado de elaboración de esta ficha que estoy haciendo quinto elemento nivel de detalle a ver ¿qué nos va a decir ese este 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 elemento nivel de detalle a ver por favor supórense que no lo veo porque estoy con la pantalla John John Wemany por favor si yo si profesor nivel de detalle positivo indicar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico o concreto regla precisar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico o concreto de acuerdo con las reglas tipo directrices internacionales y con nacionales pertinentes cuando no haya directrices o reglas nacionales se considerará que el nivel de detalle básico corresponde a los registros incluyen los registros de autoridad considerados los registros normalizados CPF para un registro de autoridad de AC 4.8 mientras que los registros completos serán los que tienen la descripción de información de todos los documentos normalizados CPF considerados ok gracias entonces se dan cuenta el nivel de detalle va a ser influido por el hecho de que que nivel de descripción he hecho o que nivel de uso he hecho en cuanto a los elementos que sean pertinentes de la visada si los he utilizado en su totalidad si los he utilizado de forma parcial o si lo he hecho como dicen los ejemplos completo full en inglés o resumido porque de repente puede usar solo los cuatro elementos obligatorios cinco, seis y nada más dos relaciones y punto entonces no he hecho la totalidad del uso de los de los elementos entonces se verá porque es una descripción que tiene ese nivel de detalle ¿no? entonces básico parcial o completo ahí ya nos está dando ¿no? de alguna manera unos criterios que usted ve que en otro idioma le han puesto resumido en portugués ¿no? que también puede ser básico se puede traducir nivel de detalle pondremos básico parcial o completo dependiendo del uso de los elementos que hayamos hecho en la descripción del registro de autoridad a ver la penúltima ¿quién? fecha de creación revisión o eliminación Lisbeth Ramos Lisbeth a ver por favor buenas noches fecha de creación revisión o eliminación objetivo indicar cuando se ha redactado revisado o borrado el registro de autoridad regla registrar la fecha en que se elaboró el registro de autoridad y las fechas de las diferentes revisiones especificar en el elemento reglas y o convenciones el 5.4.3 en los sistemas de datación utilizados p.e ISO 8601 perfecto miren gracias miren todos todas estas cuestiones de convenciones que estamos usando y que de alguna manera deberíamos mencionar en el elemento pertinente y ya por ejemplo el 8601 me da el tema de cómo es que yo debo de poner el año después el mes y después la fecha entonces ¿qué nos quiere decir esto? si digo fecha de creación ah lo estoy haciendo hoy día muy bien pero de repente estoy ya en la revisión o sea y lo creé ¿no? un año determinado y al siguiente o después de dos años tres años lo estoy volviendo a revisar entonces como el ejemplo dice ¿no? en el 2002 lo hice pero en el 2003 hice la revisión ¿no? y puedo poner también otra versión versión 0 versión 1 versión 2 etcétera con la datación correspondiente tal cual nos lo indica por ejemplo la ISO 8601 si estoy siguiendo esa forma estandarizada de fechar debería de nombrarla en el en el elemento reglas y o convenciones o sea es la fecha de elaboración la fecha de la revisión o inclusive la fecha de eliminación miren qué pena no dicen no ya esta ficha que hice ya se eliminó porque ya existe otra otra además que es de repente diferente mejor obviamente que la que que la que existía en su determinado momento ¿no? este elemento también tiene un elemento parecido en ISAT sí con fechas de las descripciones fechas de las descripciones fechas de la descripción ¿no? en el elemento de perdón en el área de control ¿no es cierto? sí en el área de control muy bien la única que participa es Melissa ella es la única que llega temprano a su casa ¿o cómo es? a ver no profesor también a veces estoy en el carro muy bien los demás a ver muy bien no me faltaba mirar son ocho elementos lenguas y escrituras a ver aquí ¿quién lee por favor? sí Pedro 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 fue primero claro Pedro a ver por favor sí profesor buenas noches lenguas y escrituras objetivo indicar las lenguas y o escrituras utilizados en la elaboración del registro de autoridad regla registrar las lenguas y o escrituras del registro de autoridad de archivos registrar el código ISO para lenguas ISO 639 código para la presentación de nombres representación representación de nombres de lenguas o escrituras ISO 15924 código para la representación de nombres de escrituras ejemplos español SPA escritura latina LATN España archivo general de simancas nota para el registro de autoridad consejo de guerra ok alguien me puede preguntar profesor y esto de las ISO siempre señores que la utilicemos así es como por ejemplo cuando escribimos un párrafo que es de algún autor por hacer un ejemplo un poco grueso y tenemos que mencionar al autor o no si porque si no estaríamos apropiándonos de una idea y un concepto que no es nuestro igual acá si estamos haciendo uso de estas cuestiones SPA LAT o algún código que ya está estipulado en alguna ISO entonces tenemos que nombrar esa ISO y donde la nombramos siempre la vamos a nombrar en relación convenciones ok para que sepan que estamos haciendo uso de estas normas a ver aquí no caigan en la pregunta lenguas y escrituras hay un elemento parecido en ISAT si profesor a ver quien dijo a ver para quitarle puntos nadie nadie lengua y escritura de los documentos ya pero que tiene que ver lenguas y escrituras del área de control con lenguas y escrituras en ISAT ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? en el área de control en el área de control estamos hablando de vuelvo a repetir de cómo yo estoy elaborando formulando mi ficha por ejemplo si estoy en China ¿en qué idioma voy a hacer mi 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 ficha de de registro de autoridad? ¿en qué idioma lo voy a hacer? en chino en chino pero si estoy estoy haciendo registro de autoridad pero de documentos que están en inglés ¿esa es otra cosa o no? ¿esa es otra cosa o no? así es es la gran diferencia lengua y escritura en ISAT se refiere a los documentos que voy a describir lengua y escritura en ISAT se refiere a la ficha descriptiva que estoy haciendo del registro de autoridad ¿en qué idioma lo estoy lo estoy haciendo? ¿se entendió? vamos ¿verten? sí son dos cuestiones distintas ojo primero yo tengo que ver en ISAT todos los documentos que tengo para describir ¿en qué idioma están? ah en español dijimos en inglés en francés en chino etcétera y cuando estoy en ISAT ¿qué digo? no ¿en qué idioma estoy yo? ¿en qué idioma estoy yo? ¿en qué idioma estoy acá en mi país para hacer mi registro de autoridad? estoy en perua lo tengo que poner en español ¿cierto? más allá de cómo estén los documentos en el idioma que estén en la lengua que estén los documentos que voy a describir y penúltimo penúltimo fuentes fuentes y aquí también vamos a a este a ver la pregunta a ver por favor ¿quién yo profesor puedo? sí por favor fuentes objetivo confirmar las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad regla registrar las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad muy bien y miren los ejemplos y vayamos a los ejemplos en español ¿qué dice? Andújar Castillo Francisco Consejo y Consejeros de Guerra del siglo XVIII Domínguez Nafría el Real y Supremo Consejo de Guerra Fernández el Estado y la Guerra etcétera ¿qué dice? España Archivo General de Simancas para el registro de autoridad del Consejo de Guerra ¿este elemento tiene su símil en el elemento en ISAT? ¿sí o no? Sí pero ahí sí no es cierto ¿cómo se llamaba en ISAT? Nota de publicaciones Nota de publicaciones muy bien imagino que estamos tomando apunte ¿no? porque yo en una pregunta del examen puede ser compare la ISAT con la ISAT y cinco puntos todo lo que estamos haciendo ya tiene sus cinco puntos ganados ¿sí o no? Sencillo ¿no es cierto? Muy bien y por último y por último notas de mantenimiento ¿no? Estas notas de mantenimiento si vamos a ver va a ser muy parecido a estas cuestiones de aquí cuando vimos fecha de creación revisión o eliminación siempre vean la pertinencia de colocar o no colocar el elemento a ver notas de mantenimiento sí por favor Nelly Nelly por favor Nelly por favor objetivo documentar la elaboración y los cambios realizados en el registro de autoridad regla registrar la información pertinente sobre la elaboración y actualización del registro de autoridad aquí se puede mencionar los nombres de las personas responsables de la creación de registro de autoridad muy bien a diferencia de solamente las fechas ¿no? ahí podemos decir no solamente el tema de la entidad el elemento que hace perdón en instrumentos sino también aquí sí colocar ¿no? la persona tal cual quien elaboró el documento por ejemplo aquí dice responsable de la creación del registro de autoridad Julia Rodríguez de Diego ¿no es cierto? que hizo el registro de autoridad del consejo de guerra en el archivo general de Simanca que se encuentra en España ¿no? sí profesor disculpe son las 8 y 21 ¿podemos tomar el break ahora o más tarde? un ratito un ratito por favor ¿sí? ¿les parece? porque creo que nos hemos desconfigurado un poco con el ingreso pero para aprovechar ya al término de esto y que quede claro ¿no? entonces aquí que colocamos el nombre de quien elaboró el registro de autoridad ¿cómo se llamaba en ISAT? ese elemento notas del archivero notas del archivero ¿cierto? muy bien entonces después del break vamos a ver el videito que nos falta sobre eh no bien entonces vamos a ver primero la aplicación la aplicación de ISAT ¿no? y ahí el video que nos que nos falta sobre sobre eh quizá ¿no? yo creo que ya no necesitan break ustedes o sí profe para los que están llegando a su casa no sea malo muy bien entonces veamos rápidamente aquí estos estos dos este esas áreas ¿no? me falta me falta que que área nos faltaba esta área de control nomás que nos faltaba ¿no? entonces en el caso del archivo personal ahí la pregunta de Chiara también ¿no? dice identificador del registro de autoridad ¿no? tal cual ha puesto obviamente PE de país y sus iniciales porque él mismo está haciendo su registro de autoridad identificador de la institución yo no sé si ahí es válido poner la institución porque ahí se está refiriendo a una persona ¿no? entonces de repente no aplicaría ¿no? cierto reglas y convenciones está solamente colocó ISAAR ¿no? porque aparentemente no está usando pero mira cuando pone lengua y escritura está usando una ISO ¿no? SPA que debería de colocar como reglas y convenciones acuérdense que coloquemos todas las las normas que vayamos que vayamos utilizando estado de elaboración versión preliminar ¿no? nivel de detalle completo dice porque está utilizando todos los elementos fecha de creación 2 de agosto del 2020 ahí no usa la ISO de fecha lengua y escritura SPA ahí sí está utilizando fuentes documentos de archivos manuscritos diarios testimonios orales redes sociales más que de una manera tan general ¿no? debería de haber colocado pues ¿no? este algunos recursos de información tal cual se debe colocar por ejemplo en APA eso sería eso sería lo ideal porque ahí está dando yo sé que revisó documentos sé que revisó ¿no? cuestiones pero ¿cuáles fueron? ¿no? y obviamente en notas de mantenimiento ha colocado su nombre porque él es quien ha hecho su propio registro de autoridad ¿ok? ¿sí? muy bien nos vamos nos vamos a un break y después del break ustedes van a tener que complementar o terminar de hacer el trabajo del acto que nos hemos quedado en la primera área y en la segunda área ¿no? en la segunda área además el último elemento que era de contexto también faltaba información entonces con la ayuda de su de su este Google van a buscar cierta información que necesiten para complementar tanto el elemento tanto perdón con el área el área de relaciones como el área bueno el área de el también valga en verdad el área de de control ¿ok? ¿quedamos así? y ahí además otros puntos para quienes necesitan más ¿ok? ok hacemos el break listo ¿no?